Han levantado a lo largo de 40 años de franquismo y de otros 40 de posfranquismo constitucional un chiringuito, un cortijo reaccionario aquí en Navarra. Gabriel Zelaya decía que la poesía es un arma cargada de futuro. Yo creo que la memoria, la memoria colectiva, la memoria histórica, también lo es. Sirve para aprender de los errores y de los aciertos y dar pasos firmes hacia el futuro. Porque, por ejemplo, si hablando de Navarra queremos construir una Navarra libre, soberana, con justicia social, eso es prácticamente imposible hacerlo sin afirmar al mismo tiempo que por detrás lo que tenemos son cinco siglos de conquista y de dominación. Y si eso no se asienta sobre esa gran verdad, pues entonces ese futuro va a estar asentado sobre unos cimientos de barro. Y los pasos que vemos eran pasos en falso. Otro tanto ocurre con la Constitución. Nos la vendieron y piensan algunos o dicen que sirvió para ponerle punto final al franquismo. Y estamos viendo en estos días que nada de esto fue cierto, porque lo cierto fue que, a cambio del plato de lentejas, de unas libertades formales, lo que nos tragamos, nos hicieron tragar, fue mantener todos los pilares esenciales del franquismo. En la monarquía, el ejército, la iglesia, los poderes económicos. Y así es que hoy renace Vox y se derechiza hasta convertirse en fuerzas de extrema derecha, franquistas, ciudadanos y el PP. Y en los últimos acuerdos que se han llegado aquí en Navarra, pues estamos viendo lo mismo. Es esa Navarra franquista de aquellos tiempos la que pretenden rehacer con los acuerdos entre UPN, Ciudadanos y el Partido Popular. Si nosotros queremos construir una Navarra de paz y de convivencia democrática, no podemos hacerlo negando la verdad, la justicia y la reparación en relación con los crímenes del franquismo, con los crímenes del 3 de marzo de Gasteiz, los asesinatos de la semana pro-amnistía, los que hubo en los sanfermines del 78. Y si queremos que esa Navarra sea una Navarra realmente asentada en pilares de igualdad, pues no podemos dejar sin más que ese patriarcado milenario siga manteniendo en la sociedad sus pilares asentados en el terreno social, en el terreno familiar, en el terreno educativo, etc. En Navarra siempre han existido dos concepciones diferentes de lo que es la foralidad y el autogobierno. Para las élites esto se ha identificado siempre con el negocio, el chanchullo y el reparto del botín con el poder central. Pero ha existido también una versión, podríamos decir, plebeia de lo que es la foralidad, el autogobierno. Las gentes de Navarra han identificado eso con la libertad, con ser gentes libres, con el trabajo en común, con la propiedad comunal, con la participación en la toma de decisiones. Y esto ha sido ocultado y esto es preciso recuperarlo para construir esa Navarra que queremos. Han levantado a lo largo de 40 años de franquismo y de otros 40 de posfranquismo constitucional un chiringuito, un cortijo reaccionario aquí en Navarra. Y llevamos cuatro años con un cambio que se va poco asentando. Un cambio que es evidente, que no ha podido echar atrás todo lo que se ha acumulado, toda la zaborra acumulada en estos 80 años, sino que únicamente ha iniciado este trabajo. Estamos en un punto de inflexión, estamos al principio. Y por eso es importante recalcar la importancia cualitativa de la grieta que se ha abierto. Porque al margen de seguir diciendo que esta grieta es insuficiente, que no nos deja del todo satisfechos y que tenemos que seguir dando pasos, lo importante es afirmar que esta grieta existe y que hay que seguir trabajándola, golpeando en el mismo lugar para que esta grieta produzca un resquebrajamiento general en este cortijo reaccionario. Y en un plazo X consigamos no solo que se resquebraje, sino que se derrumbe. Y en todo esto yo creo que es importante afirmar que si este cambio ha venido, ha sido por la movilización continuada mantenida a lo largo de bastantes años. Y que de cara al futuro tienen que ser los bueyes los que tiren del carro, los bueyes de la movilización popular, de la participación, y que tiren del carro el carro institucional. Que no se cambien los ritmos, que no se cambien los protagonismos, que no se carguen las prioridades. Y que no se cambien los ritmos, que no se cambien los ritmos,